Gobierno Santos está cumpliendo. Obras de agua y saneamiento básico generaron más de 70 mil empleos. La construcción de acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento y obras de saneamiento básico a lo largo y ancho del país también contribuyen a la disminución de la pobreza, la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía colombiana. La gente está agradecida por tener un empleo. Me decían, yo trabajaba en los ladrillos, no tenía empleo. Hoy ya tengo un empleo formal con todos los requisitos legales. Eso significa formalizar a la gente. Estoy contento porque hay bastante gente de aquí, tenemos trabajo, todas las señoras, señoritas, hay trabajando jóvenes y muchas gracias al ministro que ha venido hoy y nos ha dado trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.